Es un gusto y es un honor saludar a Partidero Jalisco y a quienes lo dirigen y lo producen. También a este auditorio que día con día están al pendiente de lo que se dice, lo que se escribe y lo que se expresa sin temor y con valor. Hoy sin duda tenemos que hablar de lo inconcebible que son los jueces orales en materia penal en este nuevo sistema de justicia acusatorio en el que violentan totalmente los principios para los cuales fue generado el mismo, como el principio de presunción de inocencia. En el caso del ex procurador Murillo Karam, en donde claramente contra toda lógica le dictan una medida de prisión preventiva justificada precisamente por su patrimonio y por las relaciones que tiene. El hecho de que tenga varias propiedades y que por ende tenga varios domicilios no es suficiente, además es inconstitucional para dictarle esta medida de prisión. Sería tanto como decir que nadie debiéramos tener más de una casa, una finca, un domicilio en México. Desde ahí muestra una inconstitucionalidad cuando se dicta estas medidas de prisión preventiva. Además, el hecho de tener un patrimonio solvente, pues quiere decir que entonces todos los pobres deberían de estar en la calle y no se les debería de dictar ninguna medida cautelar de prisión preventiva, a contrario censo. Y por ende, cuando lo hacen con esta supuesta justificación contra Murillo Karam, definitivamente que dejan que desear los jueces y el sistema acusatorio, incluidos los fiscales que lo piden. Debemos de ser muy enfáticos en que hoy no están deteniendo a los que levantaron, a los que privaron de la libertad, a los que les privaron de la vida mediante el homicidio y los desaparecieron aquellos jóvenes de la normal. El caso Ayotzinapa ocurrido en el sexenio y administración de Peña Nieto deja muchas dudas, pero sobre todo hoy que se han dictado órdenes de aprehensión contra este ex procurador por primera vez que ha pasado en la historia de México contra 83 militares. Pero acaso no son omisos los que están en los puestos de mayor nivel en la milicia o en la Secretaría de la Marina o solamente intervinieron estas personas. Además, es muy claro que en estos casos ni los marinos ni los militares conocen del derecho ni del proceso ni del procesamiento de los primeros respondientes. Cuando la policía ya tenía detenidos a estos jóvenes, los llevaron a sus lugares de la comisaría o dirección de seguridad pública en ese tiempo, es obvio que los militares solamente llegaban, preguntaban, hacían el informe, pero hasta ahí llegaba su trabajo solamente de información. Seguramente informaron y posteriormente el seguimiento no se da en un juicio ni se da un seguimiento pleno hasta que no viene una denuncia como lo hicieron. Hoy vemos que la justicia en estos momentos es selectiva, es de venganza, es para quienes no piensan como los dirigentes del partido gobernante y no piensan y no acatan las órdenes de quien lleva las riendas de México en estos momentos. Desafortunada la justicia, desafortunada la procuración de justicia, desafortunada la seguridad pública en tiempos de la Cuarta Transformación.